Bienvenidos a la gente, soy Estabio y estamos aquí en el estado actual de las escenas de Playstation 4, Playstation 5 y ya esto es muy bueno, la verdad es que ya hay un rumor hay rumores, no iba a ser el vídeo, pero al final hay bastantes rumores ya de que va a salir un jailbreak nuevo ya era hora, ya era hora de que sacaran ya por fin un nuevo hack para PS4 y también ya coges PS5 coges PS5 así que no sé qué pasará, no sé qué pasará porque pone que en la 11.50 es la nueva update, ¿no? y en la 11.0 habrá algo, habrá algo, no sé qué será pero puede ser algo de, por ejemplo, Blu-ray o algo de... pero no creo que sea la versión de la consola porque ya si se puede hackear todas, pues... es que tampoco se vende, la verdad, no les conviene a ellos que se pueda hackear la Play 4 completa porque ya está descatalogada la consola, así que no sé, no sé lo que pasará y también esto de PS4, bueno, también esto de PS5 ya, la nueva versión 8.20, ¿no? y ya eso, bueno, 9.0, 9.0 de la versión de PS5 y ya la 8.20 que estábamos en la consola, en la PS5 igual se puede hackear, no sé ni qué versión tengo, la verdad, tengo que verlo, a ver qué versión tengo pero ya me voy a comprometer ya a no actualizar la consola ya algún día para algún futuro por ejemplo, el año que viene, dentro de dos años ya tenéis por fin el hack porque al final me alegraré, al final me alegraré porque yo ya soy de la gente que ha tenido, por suerte, tener la PS4 en 5.05 cuando salió el hack en 2018 fui uno de los afortunados, pero porque dejé la consola ahí jugué solo en discos, offline, y ya todo perfecto la verdad es que todo perfecto, pero tengo que ver a ver en qué versión estoy porque esto me conviene para el futuro, la verdad, esto ya, el futuro la gente estará matándose por una consola y ya sabéis que vale más dinero, las consolas valen más dinero las que están pirateadas, las que están liberadas valen más dinero y hay bastantes rumores por todas partes la gente está deseando porque ya es que han dicho algo no actualice, no actualice, siempre digo eso, que no actualice y ya voy a quitar el internet de la PS5 para que no actualice porque esto ya es que se va también tengo una PS4, la 11.0 igual me conviene ya el hack a ver si hay manera de eso, mira 11.50, descargando, aquí la gente 11.50, aquí la nueva, lo que tiene aquí, mira aquí los updates, ¿no? están aquí, los updates para descargarlos directamente para no actualizar y aquí tenemos también lo que trae nuevo mejora las características, sonido de mando ahora se puede, vamos, tontería, tontería que al final en PS4 ya es mejorar la estabilidad igual en PS5 mejora algo, pero nada más nada más así que siempre recomiendo que no actualicéis la consola porque puede haber algo puede haber algo, pero no sabemos qué pasa es que el último hack que sacaron fue en 2021, fue a finales de 2021 así que imaginaros el tiempo que hace ya fue en diciembre, sí, sí en diciembre de 2021, me acuerdo yo 9.0, ya tienen que sacar algo obligatorio porque la gente está, me acuerdo que el que actualizó el 9.03 se arrepiente hasta es que no hay manera de encontrar ya una consola con hack, ya lo sabéis que no hay es imposible, vamos yo he intentado buscar una 5.05 en alguna parte y al final o eran estafas o era alguien que estaba en el quinto culo y a saber qué me puede enviar una consola la vi en Italia por 200 euros pero no me atreví la verdad que a saber qué pueden mandar ahí la verdad y nada gente eso ha sido todo espero que haya gustado este vídeo ha sido muy corto muy rápido pero esto es lo que hay y además ya en PS5 no hay nada no hay exclusivo no hay nada y sé que igual estamos hasta GTA 6 sin actualizar porque es que es el único juego que merece la pena GTA 6 jugarlo en consola y no sé es que lo más seguro es que deje de actualizar ahora y después ya en el año que viene ya pues cuando salga GTA 6 ya actualice corriendo así que igual es una tontería no sé no sé lo que haré gente pero todavía voy a estar sin actualizar a ver qué pasa porque no tengo suscripción y tengo nada ya así que merece la pena obligatorio y nada suscribiros al canal muy importante like y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!